hola a todos bienvenidos a mi canal esta es mi cuenta de pokemon go bueno en como veis se han cambiado ya la nueva actualización de pokemon ya puedes personalizar tu personaje puedes ponerle distintos los ojos el pelo antes yo no podía antes tenías que hacer otra cuenta ahora ya puedes cambiar los zapatos el pelo la gorra la mochila y bueno también el personaje de chico a chica no sé qué bueno que no quería cambiarlo bueno pues voy a comentar esta aplicación es bastante buena lo malo es que cuando quieres conseguir pokemon tienes que moverte y los datos del móvil se consumen y tienes pocos bueno no te consume tanto y como él como el google o youtube te consume un poquito porque es como los mapas no tienes que caminar y jugar solo y pues bueno aquí está todos los pokemon que he ido cogiendo y bueno la verdad que para evolucionar los los malos que tienes que capturar pokemon no y consigues más polvo estelares para para conseguir esto los polvos tienes que capturar pokemon débiles que no tengan fuerza por ejemplo aquí hay dos este el pájaro este que siempre sale la rata y que se llama pilliotto y el otro ratatata también se llama bueno este tengo que evolucionar lo para tener un poco en un poderoso el ibi bueno que ahora no sale así con este poco que no a ver si sale no sale este poco es el más poderoso de todos porque cuando evoluciona te da más un pc de mil mil cien o mil doscientos pero está bastante bien y bueno en los huevos tengo dos tengo que caminar para evolución o sea para eclosionar los bueno ya eclosionado como cuatro y me han salido porque más nuevos y bueno estos huevos los puedes conseguir en las poke paradas o sea vas a una poke parada y consigues huevos de pokeballs o puedes encontrar un pokemon por ahí y esta bien la verdad que este juego es muy muy divertido lo malo es que tienes que caminar es lo malo si no camina no funciona el juego no puedes jugar y bueno he evolucionado a este amigo y fue uno de los primeros que evolucioné que es persian a este es para ver cuál es así la serpiente también tengo dos dos serpientes y este tengo que evolucionar aquí tengo que buscar más abra yo no lo encuentro mucho hay muy pocos y bueno este es el más poderoso que tengo sé que hay gente que suele tener de dos mil quinientos o dos mil seiscientos el perro o sea este arcanini y también he visto a a muchos pokemon que tienen dos mil bueno por ejemplo me pongo aquí en el gimnasio y aquí hay un pokemon de mil cincuenta y uno mil ciento cuarenta y cuatro mil trescientos incluso hay de dos mil quinientos bueno o bueno tres mil no he visto aún no he visto gente que tenga un pc de tres mil pero porque es demasiado la verdad a ver este espera que no se ve este por ejemplo he tenido dos mil seiscientos doce que es bastante que es bastante o sea si tienes más peces vences y no lo pierdes y tienes un pokemon y tienes que como darle poción para que se muere y tienes toda la poción bueno con esta poción puedes curar al pokemon cuando hayas perdido en el combate te tienes que le cura y bueno eh por primera vez he tenido sus dedos o sea el otro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si vas caminando un poco, bueno, en el sitio donde hay muchos parques, ahí hay muchos Pokémon. Y bueno, espero que os haya gustado el video y voy a intentar hacer más de capturas, pero muy difícil lo veo porque grabar y jugar a la vez es muy complicado. Bueno, hasta luego y chao.